Hola que tal niños y niñas continuamos jugando Minecraft Versión Feed the Beast Unleashed parte 10 Anteriormente nos hemos quedado ya planeando lo que va a ser La utilización de la energía que se llama EU, Energy Unit Es como una especie de, digámosle que es para que no revolvernos Es como electricidad, sale entonces Vamos a empezar a hacer lo que es la electricidad Y ahora vamos a, a ver que me faltó Estábamos haciendo la batería primero Vamos a volver a Minecraft Estamos aquí en la casa Ah que por cierto alguien me había comentado que Me dijo no pongas, no pongas este Las Pleasure Plate afuera porque si viene un monstruo te los va Si lo pisa va a entrar Pero recordemos que con el perímetro que hicimos ya de seguridad de luz Ya este, difícilmente aparecen zombies o monstruos Aquí alrededor Se fijan Bueno ahorita estoy presionando la F7 Y vean que solamente son pocos los espacios donde pueden spawnear monstruos Entonces Digamos que estamos en relativa seguridad aquí alrededor de la casa Entonces no importa que haya puesto yo Pleasure Plate aquí porque de todas maneras No van a entrar los monstruos Entonces Nos hemos quedado Hicimos también la mochilita del minero Entonces se lo voy a mostrar Mochilita minero ofrece otro pequeño storage Aquí unos cuantos slots serían 5 o 10 15 slots más aparte de los que tienen ustedes Se pueden intercambiar cosas pero solamente cosas que sean de minería Entonces Si por ejemplo quieren poner Madera Vean No la puedo poner Sale No me acuerdo si la tierra se puede No tampoco Entonces todas las cosas que sean minerales Son las que van a caber en la mochilita Y si ustedes están picando Por ejemplo hierro De manera automática Entra ya a lo que es la mochila Bien Entonces Nos hemos quedado Con la Machine Block Tenemos los 4 Energy Crystals Y nos faltan Los 2 veces insulado Cable de oro 2 veces insulado Quiere decir que ocupo más Un Rubber Porque ya tengo El Insulated Y para ser 2 veces insulado Ocupo Este más este Entonces ocupo Ocupo un Rubber más Vamos a ver si ya los arbolitos dieron algún Rubber No he dejado corriendo el juego Desde que Desde el capítulo anterior Y también ha pasado bastante tiempo Desde que jugué el último capítulo Que grabé hasta este Entonces el tiempo me acabé ya Creo que en el capítulo anterior Había comentado que estaba jugando La serie Mass Effect Ya para Para este capítulo Para este número 10 Ya me acabé la trilogía Entonces ya Ahora si tengo tiempo para jugar Lo de las series Jugué bastante intenso Yo creo Los 3 Mass Effect Porque me los acabé muy rápido Pero si Ya ahora si tengo Chance y tiempo de jugar Minecraft o SimCity O Oblivion Lo que voy a estar haciendo también Es que cuando tenga tiempo para grabar Voy a grabar yo creo que para unos 5, 6 o una semana entero De videos Entonces Van a ver que van a estar saliendo videos de una misma serie De manera seguida Y va a ser por eso Porque voy a estar Grabaré cuando tengo tiempo Voy a grabar 5 o 6 capítulos Y los voy a subir todos Y así van a Van a estar saliendo por día Creo que en esta semana Bueno mientras estoy grabando esto Están saliendo los capítulos de Oblivion En la parte ya de la Shivering Island Entonces si Por eso es de que no han salido otras series Porque estoy Grabé estos pues Por cierto aquí ya está este trigo Ahí está Ya nuestra fuente de alimento Ya va mejorando No nada más pura carne Vamos a hacer un poco de pan Que la carne está bien pues Pero Si No es renovable Al menos hasta que no tengamos una Un granero ¿Cómo se le llama? Un establo sería No, establo para acá Bueno no sé Donde se guardan animales Me llama la atención De que No sé si sea algo del modpack Pero Normalmente ustedes Sacan más de una Semilla Bueno a ver si salieron Que me extraño que Saqué toda la línea Y no me alcanzó para poner semillas Estuvo raro eso A ver si me sobraron Tengo 15 15 wheat Y voy a sacar esto Ahí está Hay que guardar las semillitas Para los pollos también Ahí está eso La sandía Pues hay que sacarla Ya está Ok Estamos 27 Sandía Está bien Buena Ahora si que buena cosecha ¿No? De De comida Ay Voy a guardar aquí Semilla Aunque tengo Medio en el inventario Pero es porque Tengo los materiales Para el MFE Voy a guardar este Voy a craftear pan Tres Cuatro Seis Me alcanzó para 7 panes Haciendo pan Consigue el logro Y voy a guardar Este Aquí Y Con eso me alcanzaría Para hacer Los insulated Un Dos Tres Cuatro Me sobraron Cuatro insulados Pero bueno Vamos a guardarlos Ahí Y entonces Se supone que ya tengo Todos los Componentes Sería Dos veces insulado Cabre de oro El machine block Y cuatro Energy crystal Fígan Los energy crystal También tienen Una capacidad De almacenaje Tienen 100.000 EU Para guardar Ya que estos Energy crystal También sirven como baterías Entonces pueden recargar A un energy crystal Pero imagínense Estar haciendo una batería Con diamante Está medio caro Y tenemos Nuestra batería El MFE Ok Voy a poner MFE Aquí Y aquí ven que tiene La capacidad De 600.000 EU Esto es lo que Este cuadrito Es lo que va a estar Lleno de energía Mientras más Este lleno Aquí Va a representar Más cantidad Aquí Sale Cuando esté lleno Va a tener 600.000 Y tiene una salida De 128 EU Por tick Esto es muy importante La salida Porque Hay máquinas Que no Por su nivel A lo mejor Son más bajitas O más Más simples No tienen La capacidad De 128 Si ustedes conectan Una máquina De menor nivel A una salida De 128 La máquina La se estalla Entonces Hay que andar Regulando un poco Esto Pero ya tenemos Al menos El MFE Para estar Almacenando La energía El MFE Si fijan Tiene un puntito Que representa La salida De donde va a ser Este Donde va a estar La energía ¿Sale? Dejen Mostrarles Aquí ¿Sale? Entonces El MFE Si fijan Solamente tiene Una salida Que es por aquí Esta salida Se puede voltear Aquí yo me equivoqué Digámosle Que me equivoqué A propósito En poner El MFE Así Porque Se fijaron Yo cuando puse El MFE Estaba viendo Yo hacia acá Entonces Hacia donde ustedes pongan El MFE Es donde va a apuntar La salida Lo más conveniente Es que por ejemplo Si yo voy a poner Las máquinas En aquella dirección Pues sería que la salida Estuviera para acá ¿Sale? Entonces para hacer eso Ocupamos una máquina Que se llama Grange O sea Es una En inglés Grange En español Se tendría como una llave Hay diferentes tipos De Grange Está esta Esta Entonces Creo que tienen Creo que se van acabando Las Grange No recuerdo Y hay diferentes Tipos también Quartz Grange Grange Está esta Y esta Estranamente se hacen Casi igual Esta es más económica No sé a que se deba La Prototype Grange Supuestamente es para Hay Grange Que son para ciertos mods ¿Sale? Porque hay muchos mods Entonces cada mod Agrega sus propias máquinas Entonces La Prototype Creo que es para Abarca muchos mods Al mismo tiempo Ella sola Pero pues ven Es un poco carita de hacer Es un poco carita de hacer O con la Mini Stone Con el Cactus Hago el Purple Y después con ella misma Converto el Cian Ok Pero voy a hacer Tengo Voy a hacerme la Grange Esta normalita Pero ocupo Bronce El Bronce Es una aleación De De metales El Bronce Es alear Cobre Con Tin Tin No tengo Tin No tengo Tin No me he encontrado Tin Oh eso es algo importante Y algo necesario No tengo Tengo Lea Tengo Cobre Pero muy poquito Tengo Plata Oh que mal está eso No tengo No tengo Tin Ok Eso es algo Muy necesario Vamos a ir a la Mina Un pico Voy a hacer otro pico de hierro Y ver también como quedó La Tortuga Porque igual me emocioné Haciendo lo que es el MFE Pero si ocupo Varias herramientas Y varias cosillas Por ahí Entonces ¿Cuánta comida tengo? Bajaré esto aquí El oro Ok Porque la Tortuga La dejamos corriendo Pero no Nunca volvimos por ella Pues a ver Que encontró Entonces ocupamos Tinore Yo pensé que ya tenía Yo pensé que ya había juntado Tinore Que raro O no vi bien Igual Y también no me fijé Pero Que raro Pensé que ya para estos momentos Yo debería tener Tinore Que créanme que a veces Parece que se juntan las cosas Pero Me ha pasado Que quiero hacer las cosas Y Me falta un material A veces cobra A veces Tin Para otras cosas Pues Y No sé Parece que el destino Se junta Para que no lo obtengas Porque De repente Ya no lo encuentro De repente Por más que busco No encuentro el material Y yo Que diablos Pasa Pues porque no me dan las cosas Y es porque Porque no sé O sea Igual la desesperación Por quererlo encontrar Pero No No me lo daba El Tin Se ve que hay Creeper Por aquí Prepararnos para la batalla Con los Creeper Esto es Ferros No Me da miedo Ver los Los Creeper Ahí Parece que están arriba De hecho Tampoco es por aquí Plata Este fue el lugar De la Tortuga Plata Me gustaría también Estaría bueno Encontrar Lápiz Lazuli Creo que ya teníamos Pero encontrar más Porque Aquí si Ya le había mencionado Esto Aquí si Lápiz Lazuli Si es este Un material importante A ver Tortuguita Que encontraste Dos de hierro Y nada más Y acá Que hay Acá parece Que ya es La La caída Que peligroso Ok Esa Aquí ya está Está al lado Así De por acaso Le da No habrá Tinore Ese es Tinore Eso de ahí Es A ver Yo no creo que No me alcanzaría Con eso Ocupo más Aquí es muy probable Que me caiga algo De arriba Eso que es Es aluminio Nada de ruiditos Nada de ruiditos Aquí Es montón Esas son las puntas De las cruces De cada uno De los cuadros De arriba Ya vean Ok Entonces Ahí Ahí Una basura Nada más Me dio A ver Si se fijaron Ya se metió Directamente A lo que es La La mochila Ahí está Muy buena idea Entonces Vámonos de aquí Monacita Vamos a llevarnos La tortuga Y ponerla En el otro lado Ahí está Estaba pensando En poner El otro método De excavación De la tortuga Que es el Excavate Nosotros Hemos estado Usando el Tunel Que es el Que hace Este Pues Tunel De 2x3 Pero el Excavate Es una Versión Mejorada Que es Como Lo más Parecido A lo que Vamos a Hacer Con las Quarris Que también Eso lo tengo Pensado Hacer Quiero matar Ese Creeper Ah Está por Arriba Entonces Lo que hace El Excavate El comando Excavate En inglés Es este En lugar de excavar De manera horizontal Excava de manera vertical Desde donde lo pongan Hasta Bedrock Si es que le alcanza La energía A la tortuga Entonces Podríamos Usar Eso Del Excavate Que tengo Aquí Voy a llevar Esto O hacer Una línea Más De Corredor De parte De la Tortuga Y después Hacer El Excavate Porque Si ocupo Avanzar Más Rápido En lo Que es La Recolección De Los Materiales Poner Este Aquí Sigue Sigue Sin salirme Lo del Lo del Cofre Venga Dale Ahí De antorchazos Al cofre No recuerdo Exactamente Como era Si se ponía Primero La tortuga O el cofre O como Pero O sea Que la tortuga Nunca se alcanza A llenar De 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 los Materiales Ok Se supone Que así Debe Ser A ver Espérame Vamos a Voy a Poner Que pasa Si la pongo Viendo Hacia donde Estoy Yo Se pone El revés Y se empezaría Para allá Y va a Picar El cofre Ok Ya Bueno Entonces Así es Ponerle 3 Y Túnel 70 Vamos Tin Ocupamos Cobre Para fundirlos En bronce Y hacer La llave Y empezar A voltear Lo que es El Empezar A poner La energía Aunque también Ocupamos mucho Cobre Porque Hay que hacer Cables Entonces La energía EU Se transmite Por cables De cobre Por cables De fibra De vidrio También O por cables De oro Pero pues Es medio carito Andar haciendo Cables de oro Los cables Cada un cable Que hagan ustedes Es un cuadrito Que avanza Entonces Es medio Ineficiente Andar haciendo Cables de oro Y también Dependiendo del cable Que hagan ustedes Es la capacidad Que tenga El cable De cobre De cobre Por ejemplo Creo que La máxima capacidad Que agarra O que soporta Son 64 EU Per tick Ese diagonal T que ven ahí T minúscula Un tick Es una Unidad de medida Utilizada por El mod De la electricidad Esa Y si mal Si mal No recuerdo O si mal No entendí Yo Un tick Son 20 pulsos Por segundo Creo Entonces No se porque Utilizaron Esa unidad De medida Pero Pues así es Siempre van a ver Que dice 128 Diagonal T O 64 Diagonal T O 512 Diagonal T Son unidades De medida De la energía De la electricidad Esta que vamos a estar usando Que es la EU La La MJ Ahora que pienso No me acuerdo Si también Tiene Diagonal T La MJ Pero pues son Energías diferentes Sale Son No se pueden almacenar Por ejemplo En el MFE Encontré Diamantes El MFE Ni el MFSU No pueden almacenar La MJ Y ni los generadores Pueden generar MJ Entonces la MJ Se genera de otra manera Con otras máquinas Y de hecho El MJ Es importante Porque vamos a estar usando El MJ Para la La Quarry La Quarry Funciona a través de MJ Lo que son las máquinas Como la Lo que pienso hacer Que es una estufa mejorada O La estufa La El compresor El extractor El reciclador El macerator Eso si utilizan Lo que es la EU Encontré una buena beta De carbón Hay una maquinita Que lo que hace es Unificar las dos energías En una sola Que es el Electric Engine Una Máquina eléctrica O motor eléctrico Lo que hace es Ese motor Recibe Energía EU Y la convierte En energía MJ Es la Es el intento De unificar Las dos energías Porque pues Si esta bien Que haya Diferentes energías Pero Pues siempre vamos a andar Batallando con que Ah que utiliza esta Que utiliza otra O no tengo para hacer esta Ocupo más de la otra Entonces Esa maquinita Que es el electric engine Lo que hizo fue Unificar las dos energías Y poderla utilizar Así por ejemplo Pueden tener ustedes Un generador de EU Y alimentar una quarry Con MJ Gracias a esa maquinita Que se llama Electric Engine Es este Una maquinita blanca Engine Es este No ese es el combustible Es este Electric Engine Sale Todas las Estas máquinas Por ejemplo La Sterling La Redstone Todas esas utilizan MJ Y para generar el MJ Lo utilizan Ya haciendo Quemando carbón O con O este Es quema de carbón Con lava También O con una simple Energía de Redstone Que es la La maquina que se llama Redstone Engine Creo que se llama Ninguna basura de tine Veo Lea Veo Redstone Lápiz Lazuli ¿Qué has encontrado tú? Voy a llevar El lápiz Y tú sigue con todo eso Ok También en lo que es Las engine Que son Los motores Hay diferentes Capacidades Mientras más caro sea Siempre es como Lo mejor Me acuerdo Que iba a ser Iba a ser Una 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 shovel Una pala Entonces voy poniendo Este 816 En cuanto sale el primero Lo voy a utilizar Para Hacerme la palita Ahí está Tree tap Ya traigo el tree tap Aquí Lo bonito Del Mira por este lado Lo que les decía Lo bonito De los árboles Esos De los Los rubers Es que ellos Solo empiezan a producir La cosita esa Naranja Que les sale de lado Que sea team Por favor ¿Qué es eso? Silver Que mal Creo que son Dos de cobre Por uno No Tres de cobre Por uno Tino Al revés Pero más o menos Es la equivalencia Para hacer el bronce Son tres de uno Y uno del otro Así que ocupo bastante También me gustaría Encontrar más cobre Pero creo que también Esos materiales Salen en En capas superiores Porque aquí igual Estoy con la En la capa Diamantina Pero si Esos otros materiales Salían más arriba Aunque igual valió la pena Vean ya Vamos a poner la mochila Vean Cinco diamantes Ya con eso Me doy bien servido Si es plata Lea La plata La plata no puede servir Para hacer cables Me la voy a llevar Es cierto Ahí está Hay un cable Yo para no andar Viendo equivalencias De que Que cable Para tal cosa Yo me hago siempre Un cable Que es el cable De fibra óptica El cable El cable de fibra óptica Lo que tiene Es de que Tiene una buena capacidad Entonces El único inconveniente Es de que utiliza Un pequeño diamantito Para hacer cables Entonces Si es caro Pero Lo que pasa Con el cable de fibra óptica Es de que tiene Una capacidad De 502 Entonces Con una capacidad Tan grande Ya no se tienen que preocupar Porque Ah un cable de 128 Un cable de 64 No Porque con un cable Que tenga una mayor capacidad No significa que no puede usar Las capacidades menores Al contrario Quiere decir que puede utilizar La capacidad actual Y las anteriores Es lo que Hace tan bueno El cable ese Que se llama Cable de fibra óptica O fibra de vidrio Madden Glass fiber Creo que se llama Entonces Se puede hacer Con Con Un diamante Cristal Y Dos Lingotes De De plata Y A ver Andales mintiendo Vamos a ver Que no me acuerdo Glass fiber Este es Entonces vean Si ustedes hacen Con un diamante Y dos restos Les da cuatro Pero creo que si lo hacen Así es Si lo hacen con plata Les da seis Entonces bueno Si ya vamos a gastar Un diamante De todas maneras Pues Sacarle El mayor provecho Que se pueda Que en este caso Serían Los seis Que sean los seis Este Cables Que de todas maneras Sigue siendo bastante caro Porque pues son seis cables Nada más Y Va a haber momentos En que voy a ocupar Cablear Largas distancias Pero Ya por eso Entonces podremos Tener bastante Diamante Espero yo Y Creo que Debe ser por el Modpack Porque si estoy Encontrando mucho Diamante Que lo que normalmente Se encuentra Jugando al modo Normal de Minecraft Deben de haber Metido Una mayor Concentración De De localización De De minerales ¿Qué pasó con la tortuga? ¿Por qué voy más rápido que ella? La tortuga ¿Por qué se quedó atrás? La tortuga Va aquí ¿Cómo deja El buquete La tortuga Más diamante Venga ¿Qué pasó Tortudín? Va contigo Ah Completó Bien Me llevo este diamante Me llevo la redstone Y te pones esto Y te pongo Un túnel 20 Voy a llevar Voy a llevar El carbón También Porque igual Andar alimentando La tortuga Me está dejando Sin carbón Bien Bien Ahí está Ahí está Si nadie Si nadie va a ver El hueco Que está Allá abajo Y Claro Los dos diamantitos De aquí También Ahí está Perfecto Perfecto Eso Eso Cuando ustedes agarran Cosas así Directamente Por ejemplo De la tortuga Pues vieron Que me lo puse En el inventario Normal Pero por ejemplo Si lo tiran Y vuelven a pasar Sobre él Se va directamente A lo que es La mochila ¿Sale? Igual Igual Todas las cosas Que hayan agarrado Así Y se hayan puesto En su inventario Las tiran Y vuelven a pasar Sobre ellas Y ya La bolsa Las toma Igual La bolsa Pues cada Slot Tiene espacio 64 Y después Se van ocupando Si ya la bolsa Se llena Pues ya las cosas Empiezan a llenar Ahora El inventario Normal Hay más diamante Que buena suerte En cuanto diamante Estoy teniendo Aunque créanme Que ahora Quisiera más Tin En lugar de diamantes Uy tortuga Tortuga No No Ya se Acaba energía Ok Sigue con tus cosas Mientras Me dejas aquí El cochinero Voy a sacarle Estos diamantes De aquí Ya escuché Del lado ¿A qué pasó? ¿Qué es esto? Porque viene Opsid ¿Cómo diablos? No entendí Esa transformación Del obsidiano O sea Se transformó en obsidiano Y aparte Se quitó ¿Y la tortuga ¿A dónde se fue? Ahí está ya Ok Ah Pico Pico Pero Ya está lleno Aquí Ya Perfecto Ah Esis No ¿Qué tienes en tu interior? Un diamante Esto Esto Y lo demás No me preocupa Está peligroso Está Voy a tapar Voy a tapar Esa salida De lava También De una vez Ay Y se brincó Raro Hacia otro lado Ahí está Se acabó La salida De lava Ok Ok Para allá Veo más Me dan ganas De explorar Yo mismo Irme para allá Porque si está Está complicada La situación De los Teens Y voy a ocupar Bastante Me da un lagazo De repente Y ya aparezco De aquel lado Y con el bendito Water bucket Tómala Perfecto Me pesa Porque es una Gran fuente De energía Pero Quiero ir por ese Tienda ahí arriba Que oscuro Se puso Ya De aquí Veo más diamantes Ahí los veo al fondo En cuanto a diamantes No está yendo bien Ya de hecho Podría empezar A hacer la quarry Pero Me faltan Muchos materiales Todavía Ok Entonces Ahí está eso Y yo creo que hasta aquí Igual ya lo voy dejando Ya se me alargó Nada Voy a recoger Ese tin Que está ahí arriba Y Wow Venga Que golpazo Me pegué Ese diamante está Peligrosamente Tentador A juntarlo A ver Lo veo aquí arriba Carbón No viene carbón Agarré a tortuga Y la tortuga No la agarré Ah ¿Dónde está la fuente de agua? Aquí Maldita sea Esta también Era una fuente de agua Ok La fuente de agua Está allá arriba No Malísimo Malísimo A ver Si Voy a tapar esa fuente de agua También Para que no esté molestando Ahí está Hay otra fuente de agua Por allá Más Tints No Si fijan El tint sale en capa superior Por ahí de la Estamos en la edición 17 24 Por ahí Podría ser Acá va 24 Ah Y agarré toda la piedra No quería Vete 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 Ok Y pues nada Hasta aquí vamos a llegar por hoy Más adelante voy a poner a tortuga Allá arriba en la superficie Pero en el modo Excavate Para hacer un túnel Pero verticalmente Pues lo voy a poner Se le puede poner un margen Que sería La distancia De lado por lado Y así va a ser un rectángulo Hacia abajo Y pues va a ser la mejor manera Para conseguir más recursos Más rápido De las capas superiores Aunque también Es un problema Porque Bueno igual me hago una escalera de piedra Así por alrededor del borde Porque a mi me gusta hacer el excavate Con la tortuga Pero cuando yo tengo el jetpack Que se ocupa para el jetpack Aquí en este modpack Jetpack Este Eléctrico Una bad box Ocupo ya el infierno De todas maneras Hay que hacer una incursión En el infierno No Hago una Voy a hacer una Una escalera Así alrededor del cuadro Y después van a ver Pues en su camino Entonces pues nada Hasta aquí vamos a llegar por hoy Gracias por acompañarme Y nos vemos a la próxima